La conformación de lo que es este Comité Interinstitucional de Salud del Departamento de Chukisaca para la Emergencia Sanitaria. Conformaron en Chukisaca el Comité Interinstitucional de la Salud que permitirá de forma conjunta y coordinada afrontar la pandemia del coronavirus. Se ha previsto que los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 recibirán una sola información y tratamiento, independientemente de que tengan seguro de salud o no. Para que un paciente sospechoso de COVID tenga una sola información, no acuda todavía a su centro de salud de la seguridad social y de aquí le digan váyase a tomar la muestra en otro lado. Además trabajarán de forma conjunta con el Comité Científico. Este comité está conformado por el Servicio Departamental de Salud, las universidades y representantes de los diferentes seguros de salud que trabajan en Chukisaca. Vamos a sumar nuestros recursos humanos, nuestra capacidad logística.